Son las 5 de la mañana 5 y 30 Y me acabo de levantar una vez justo en el baño Para vestirme Y Y es para el gym 5 y 30 de la mañana Estamos ya a ver casi listo ya para dar el gym Estamos tomando pre-workout Gorilla Mode Este está bueno porque tiene Todo incluido Tiene creatina, tiene los BCI Aparte de la cafeína y demás Complementos del pre-workout Esto lo que tiene bueno es que no pasa a perder tiempo Porque si fuera otro Hay que ponerle aparte La creatina, los BCI Es buena pérdida de tiempo Y esto lo tiene todo Vamos a tomarnos este Bueno muchachones ya estamos aquí Listo para hacer Hombros y piernas Combinación H P Literal Ya juega que tiene un poquito de frío Entonces Dicen que tu de levantarse a las 5 de la mañana Para venir al gimnasio es de drogadicto Y de gente que está mal de la cabeza Yo pienso que es la única forma de asegurarlo en el día Porque si lo damos en la tarde Como a nadie más le importa el gimnasio Como a nadie más le importa tu bienestar Más que a ti mismo Siempre van a aparecer cosas Para que tú vas Van a querer imponerte cosas Y entonces Se ve comprometido La hora del gimnasio Por eso mejor levantarse tempranito de hacerlo Y después Nos queda todo el día para el resto de las tareas ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ya tenemos los equino preparados Huevo revuelto y la avena y un vaso de agua. Eso es todo lo que podemos comer. En este desayuno tenemos todo lo que necesitamos para recuperarnos después del entrenamiento de la mañana y además para mantenernos en el día. Tenemos suficiente proteína, alrededor de casi 45 gramos de proteína. Bastante. Además de eso tenemos carbohidratos, tenemos grasa, todo muy bueno. Hay personas que dicen que el desayuno es la comida más importante del día. En verdad si el desayuno va a ser malo, es mejor no tenerlo. Vamos a ir a la oficina. Entonces preparada para otro día de trabajo. Lo primero que vamos a hacer es preparar un cafecito. Siempre me preparo un café en la mañana cuando yo acá a la oficina para despertarme. Aquí la cafetera que tenemos en la oficina es esta, que es modelo Miedo. Es como Starbucks o Son o algo así. La verdad son cafés muy buenos, ridículamente buenos. También tienen un precio ridículo. Son alrededor de $5.000 que cuesta esta cafetera. Ok, ya son las 9 de la mañana, 9 y 10. Tenemos nuestro cafecito. Estamos listos para comenzar a trabajar. Una vez que ya estamos en la oficina, nos preparamos el café, siempre traigo conmigo 6 botellas, 6 botellas de agua para el día. Es bien importante estar hidratado. O sea, no hay excusas. Tengo la tecnología. Entonces trato de tener esto o una taza de agua. No los 4 litros de agua, el galón. Porque así nos mantenemos en movimiento, quemamos más calorías. Antes de ir a buscar el agua, caminamos, no sé, 20 pasos, regresamos. Tenemos que ir al baño para tomar más agua también. Necesitamos ir más al baño. Entonces eso es fundamental para mantenerse también en forma. Ok, hoy ya son las 10 y media de la mañana y vamos a tomar nuestro snack. La primera merienda del día. Es bien importante ahora mismo mantener una alimentación bastante frecuente. Ahora mismo lo más importante es mantener una alimentación adecuada para que los músculos crezcan. Mucha proteína, ¿ok? Yogurt griego, triple cero, quince gramos de proteína, cero grasas y cero azúcar, ¿ok? Entonces vamos a tomar nuestro y ya no comemos nada hasta el almuerzo. Lo otro bien importante es el hecho de que cuando esté en alguna llamada no hay por qué estar aceptado. Pueden recibir la llamada, pueden caminar un poquito, dar unos pasos y eso evita un poco el sedentarismo. Y contribuye también a nuestras metas del día. Esto es fundamental. ¿Ven? Ok, ya han pasado un par de horas y ya tengo hambre. Así que vamos a almorzar. Ahora van a ver lo que estamos almorzando todos los días. Ok. Bueno, hermoso. Tenemos estos bowls de Clean It's Kitchen. Lo he estado probando ya por un mes aproximadamente. A mí me gusta. Es bastante bueno. Lo otro tipo de comida es que sabes que estás comiendo. O sea, la cantidad de carbohidratos, la cantidad de proteína y la cantidad de grasas, de calorías que estás consumiendo. O sea, que te ayuda a agilizar el proceso. No sabes, no tienes que contar. O sea, que no quieres ser tan estricto. Hay mucha gente que lo hace. A mí no. Esto me ayuda y punto. No es que yo quiera estar en 8% de grasa. Entonces, con bajar un poquito, mantenerla en forma es suficiente para mí. Ok. Entonces, esta comida solamente hay que ponerla en el microwave y tres minutos yo le doy y ya está. Al principio, empezar con todo el tema de la dieta, de comer saludable. Estuve viendo muchas compañías que se dedican a hacer delivery de comida. De forma semanal, mensual. Suscripciones. Es caro. Todo es caro. Incluso esta es la más barata que encontré. Que tenga calidad, claro. Y aún así es bastante carita. Pero vale la pena. Porque sabes que estás comiendo y es saludable. Y esto termino. Y se ve muy bien. O sea, hamburguesas, papas y algo que parece frita. La hamburguesa está buena. Tiene un buen sabor. Es muy importante la hora de la comida. O sea, no hacemos nada. Si vamos al gimnasio todos los días. Si caminamos, si corremos 30, 40, 50, 60 minutos. Y luego, a la hora de la comida, lo hacemos todo mal. Ok. Eso es muy importante. Cuando vayamos a comer, si no queremos contar calorías, si no queremos comprar algo, que ya te la contaron por ti las calorías. Donde sabemos cuál es la cantidad de carbohidratos, cuál es la cantidad de proteína y de grasa que tenemos. Al menos, sacarlo porcentualmente. 40% de proteína. 40% de carbohidratos fibrosos, que son las vegetales. Y un 20% de carbohidratos como el arroz y la papa. Bien rico. Me gustó este plato. Es la primera vez que lo ordenamos. Este, prácticamente. Me encantó. Así que ya podemos ir trabajando. Estómago lleno, corazón contento. Para entrar, vamos a entrar. Ya son las 4 de la tarde. O a menos 5. Ya tengo hambre, así que vamos por el segundo snack del día. Increíble lo que como va. Este snack lo que tenemos es un vatio de proteínas y una de las 2,5 de proteínas y una de las 4. una banana, sería echar almendras, White Protein, My Shaker de My Protein, se va de bien, vamos a ver, y sería nuestro segundo snack del día combinado con una banana que tengo por acá, una banana para los carbohidratos y el potasio, importantísimo. Terminamos por el día de hoy ya esta jornada de trabajo, todo bien tranquilo, nada nuevo, entonces ya vamos para la casa, hacer las cositas allá y luego pues la comida. Ok, ya llegamos a la casa y vamos a preparar la comida, tratamos de no perder mucho tiempo, entonces estamos comprando esto que es de Hello Fresh, en verdad no es tan rápido como el almuerzo, porque el almuerzo ya esta preparado, solamente es calentarlo, pero esto lo que tiene que tiene todos los ingredientes incluidos y solamente es la preparación, y es un poquitico más digerible, es una mejor opción para la hora de comer, si vamos a comer un poquito mejor. Esto sería, esta es de Hello Fresh y esta es la presentación. Sweet and Smokey Fork Tenderloin, es para hacerlo en el horno la carne, entonces acá viene todo, las papas, zanahorias, además de todos los condimentos que vamos a utilizar, incluyendo los polvitos, ellos te lo dan todo. Esta es una opción económica cuando están dándonos descuento, normalmente nosotros hacemos los descuentos, aprovecho para decirles que si compran la proteína que les estoy ofreciendo con un 40% de descuento creo que es en mi canal de YouTube, lo más probable, 90% seguro, es que le den copones de descuento de Hello Fresh por 16 comidas gratis, entonces es una buena opción que compren a través del link, porque así nos van a ayudar a nosotros a seguir creciendo el canal, ok? Entonces vamos a empezar a cocinar. Para la comedia de hoy. Este plato lleva alrededor de 40 minutos. de la cocción total. Voy a preparar un poquito más. Dicen aquí que preparación de minuto, cocción 40 minutos, 680 calorías. Y con lo que estamos haciendo, está perfecto. Para el regimen de alimentación que vamos ahora mismo. Eso es todo lo que queremos comer. Acompañado, por supuesto, de un vaso de agua. No más que eso. Recuerden que todo lo que viene enlatado, en botella, por más que te diga, que tiene cero calorías, que tiene otro endulzante que no es azúcar, para que sea más bajo calorías. Todo eso es mentira. Diet Coke. Víctor, mi amigo, eso no funciona. Deja de tomar Diet Coke si quieres bajar de peso. Toma agua. Si quieres bajar de peso, es agua. Olvídense Diet Coke, ok? Entonces, vamos a comer. ¿Listo? Que me quedo buenísimo. Sobre todo a la zanahoria. Un poquito de sal. No se preocupen que esto es sal del himalaje. Y como es sal del himalaje, tiene menos sodio que la sal del mar. O sea, pero ojo, para bajar de dieta no hace falta nada del himalaje. O sea, para bajar de peso. Para bajar de peso, para bajarle peso no hace falta nada del himalaje. Entonces, vamos a comer tranquilitos ahora, para que esto nos haga digestión. Y nos queda todavía un último snack. que lo vamos a tener a las diez y media, once de la noche aproximadamente, antes de dormir. ¿Ven? Que esto quedó delicioso una día ya. Bien, ya son las once de la noche. Ya son las once de la noche. Y es ahora el último snack. Estaba casi dormido ya. Entonces... Ahora pues ya lo que tenemos es... Caseína. ¿Ok? En vez de... Whey protein, es casein protein. Caseína. Es un derivado también de la leche. Como el whey. Pero... En este caso... Es de... No es de rápida absorción. Sino de... Lenta absorción. Eh... Hay personas que las recomiendan en la noche. Que las recomiendan en el día. Primera comida. Eh... Me gusta tomar la... La última noche. Entonces... El... Nuevamente lo hago. Es que... Eh... Es que... Es que esté bien espesa. Es bien espesa. Entonces... Eh... Si la preparo con leche. Con leche de almendra. Eh... Queda muy espeso. Entonces es difícil tomarlo en el... En el shaker. Entonces lo que hago es que... La tomo... Con... Con... Con agua. Solo con agua para que esté más fácil... Eh... Tomarlo. Porque a lo contrario no... No... Lo que pasa a ti pasa mucho trabajo. Entonces pues bueno. Es la última comida del día. Y... Eh... Irse a dormir. Literalmente. Y entonces mañana. De nuevo la rotina empieza. 5 y 30 de la mañana. Para la gimnasia. Como ven no es fácil. Pero... Si lo planifican bien. Eh... Si lo alcanzan su día. Eh... si tienen un plan, lo pueden hacer, no es imposible, simplemente hay que tener el plan en sábado todo y saber a qué hora tienes que tomar cada cosa, a qué hora tienes que comer cada cosa, y todo sale, casi perfecto, hay veces que no se puede, porque pasan cosas inesperadas, pero siempre, si nos apegamos a un plan, como marian las veces, lo vamos a cometer, entonces, esto ha sido todo por hoy, suscribanse al canal si no lo han hecho, denle like, denle a la campanita, y nos estamos viendo en próximos videos, ok, chao.